Se me hace raro verte dada la vuelta No salen las cuentas, hoy no te toca salir Pero qué bueno poder verte de fiesta Mi colega es puerta y puede colarte al beat Y ya no hay que portar la cuerda Yo te gusta y sé que esperas a que el paso solo salga de mí Y ya no hay tiempo pa' problemas Y para contar las penas yo te invito a un par de copas de gin Y ya que estás aquí Me queda justo entre tus piernas y tomamos una media Y ya que estás aquí Dejemos las miradas tiernas y nos damos una vuelta Niña te espero al otro lado de la puerta Seguirte te tienta y tengo más plan pa' ti No te hace falta darle muchas más vueltas A cámara lenta te veo salir de ahí Pensando en dejar el garito Pasar a mi piso, la fiesta está ahí Tú preferiste cerrar ese sitio Besarme sin filtro y hacer este hit Y ya que estás aquí Y ya que estás aquí Me queda justo entre tus piernas y tomamos una media Y ya que estás aquí Dejemos las miradas tiernas y nos damos una vuelta Y ya que estás aquí Me queda justo entre tus piernas y tomamos una media Seguirte raro, vete, dale a la vuelta No salen las cuentas Hoy no te toca salir ¡Gracias! 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 Gracias.